Recuerdo tu carita y también tu vocecita cuando me dijiste papi no te vuelvas a introgar Algo más tú me dijiste ya no tengo zapatitos cómprame unos papacitos que llegó la navidad Pero yo siendo un adicto y por la maldita droga derroché todo el dinero me volví otra vez a indrogar Me porté como un tobarde oh mi lindo pequeñito zapatitos me pediste no te los quise comprar Hoy me dicen en el barrio que pidiendo zapatitos una tarde tu moriste en aquella vecina Oh mi lindo pequeñito pido a Dios que me perdone pues tan solo eras un ángel un pedazo de mi ser Nunca te hice un cariño nunca te tomé mis brazos como pude ser tan malo como pude ser tan cruel Pero no seré más un cobarde cuidaré a tus hermanitos Me entregaré a Jesucristo y este vicio dejaré Y la historia de mi vida llevaré por todas partes Aunque sea como emblema de tristeza y dolor Y si ven que voy llorando y preguntan que me pasa Le diré que fue la causa de aquella maldita droga Y si ven que voy llorando y preguntan que me pasa Le diré que fue la causa de aquella maldita droga Y si ven que voy llorando y preguntan que me pasa Y si ven que voy llorando y preguntan que me pasa Gracias por ver el video